No tienen nada de flum, quieren ceder el reloj, van despacitos rum, juro que quieren flum, no tienen nada de flum, quieren ceder el reloj, van despacitos rum, no saben ni lo que quieren, multiplicamos por si eres, y si no tienen envidia, date la vuelta si quieres Fui, fui que la roca tomando si, marimba de creepy pa' cloud the sea, carevana pa' parimi, pa' fiesta en la piel, la vi no tiene, no tiene free, y mira, quieren flow y no lo quieren, y mira, la prenda pa' pop potente, bolsa de veinte, por la nariz, por la nariz